Música Mira, una persona fallecida con varios impactos de bala y ya realizamos un levantamiento y estamos en proceso de investigación ¿El nombre de la persona? Richard Ventura ¿Entonces sabe que usted tiene información? No, todavía no tenemos ninguna información que puede ser suministrada a la prensa Ya más adelante se le suministrará la información que ha repuesto ¿Cuáles son los que hay que llevarse? ¿Cuáles son los que hay que llevarse? Bueno, una persona fallecida por varios impactos de bala ¿Cuáles son los que podemos facilitar? Bueno, supuestamente una llamada de 911 de que supuestamente había una persona tirada aquí en la caoba mandamos a averiguar el patrullero y ciertamente la persona dice la información de los moradores aquí que fue que pasaron los elementos encapuchados y hicieron un par de disparos al señor Estamos esperando la autoridad de competentes, estamos hablando de crimen Supuestamente él es el dueño de ese edificio que está ahí El nombre hasta el momento no lo tienen No, hasta ahora estamos esperando la autoridad de competentes para confirmar el nombre No, hasta ahora estamos perdiendo la autoridad de competentes para poder